No me digas todo lo que piensas Ese es mi dolor, ojalá estuviera equivocada Pero sé que no, por eso te dejo No me dejo, falta de esperanza, no me engañes, no No me digas todo lo que me amas, no te creo, no No me dejo, falta de esperanza, no te creo, amor No me dejo, falta de esperanza, no me engañes, no No me digas todo lo que me amas, no te creo, no No me dejo, falta de esperanza, no me engañes, no No me engañes, no